Música Hoy nos levantamos tomando café, el pelo sed y sin nada de sueño, unas ojeras increíbles, así que, happy vlogmas Me siento como que hinchada Super free Happy vlogmas Hola chicos, ya volvimos al carro, un poquito parado, pero ya estoy ready, me maquillé super sencilla Vamos ahora a comprar unos compras para el nene, a dejarlos y luego para el trabajo, como se preparaba Ya me han comido mi manzana de hoy, hoy es el día de manzanas Y ustedes dirán, ¿qué caramba es el día de manzanas? Pues yo estoy en la dieta HSG, lo cual te restringe en una dieta de 500 calorías nada más Me inyecto HCG 6 veces en semana y el séptimo es hoy Me inyecto mi P12 Y es el día de manzanas Lo que significa que es un día de detox, que lo único que como es manzanas todo el día Nada más Aparte de agua Y el café de por la mañana Pero fuera de eso, nada más Sooo Divertido Ya me comí la manzana por la mañana Ya me inyecté Y odio esa inyección a muerte Porque It hurts so much Like, arde Siento Like, I've been stabbed A ese nivel Las otras nobeles no se sienten pero para nada Con lo que sea en específico I hate it Pero anyways De gracias a eso es que he bajado las 18 libras Y siento que sigo bajando más Aunque esta semana I shit it Me comí la mitad de un burrito Se me coge mi doctor Me voy a insultar Y me comí un sleigh de pizza What? Lo cual ninguna nada Entonces se supone que hubiese hecho Y me he mantenido en el mismo peso Gracias a eso Se supone que Like I do not do that Arol So yeah Pero fuera de eso Yo la dieta bastante bien Esta semana Tengo que ser super 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 fuerte Porque mi tratamiento termina el 28 de diciembre El día de mi cumpleaños Así que Tengo hasta el día de mi cumpleaños Que me quedan creo que como dos semanas y media Para terminar el tratamiento Y para bajar Las otras 20 libras Que quiero bajar Y es posible porque Las primeras dos semanas Baje como 15 libras Así que Entiendo que puedo bajar Por más de 15, 20 libras En los próximos dos Pero tengo que estar bien 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 firme En mi dieta It sucks Pero A girl has to do what a girl has to do Right? A girl has to do what a girl has to do Tengo que caminar una banca para mi trabajo Pero Que bello está el día de hoy Lo bet 1 HOUR LATER 3 horas later So salimos Y ahí sale de nuevo Y nos vemos el pelo Estoy cansada Tengo sueño Y tengo hambre Y ya como tan sana 2,000 años later Voy a hacer el meal prep Voy a estar haciendo tilapia Y voy a estar haciendo unas carnes Para mañana Voy a empezar por 3.5 onzas Ya lo pese Se me pido coger el footage Y igual 2 O whatever 3.5 onzas de tilapia Y aquí tengo la ensalada Para prepararla para mañana Es una taza de espinaca Y creo que era media taza De tomate Algo así Para adobar la tilapia Voy a estar usando el sazón Adobo Ya Sazón Adobo Dios mío Y el sazonador total También del boya Que desde que descubrí Esto se lo he hecho a todo Me encanta Y si lo estoy adobando En el mismo air fryer Porque lo voy a hacer Digo La bandeja del air fryer Porque lo voy a hacer En el air fryer Eso Y voy a coger Un poco de limón Y le voy a echar Unas gotitas Al Echir al bistec Al pescado Lo voy a poner en pescado Y estamos Para la carne Voy a adobarlo Con lo mismo Voy a dejarle Cebolla Y pimientos De estos de colores Que a mi me encantan Y lo voy a sofreír Con un poquito de pan Porque no puedo usar Nada de aceite Ni más de quillazo Ok Tuve que sacar La pesa de nuevo Estas carnes Don't get Brust out Pero 3.5 Perfect Esa es la cantidad De carne que puedo comer Lo que yo hago Es que Dejo mi carne aparte Para adobarla Y hacerme Que se yo Y entonces hago La Demás Que me imagino Será para mañana Almuerzo Para mi esposo O algo así O si no Para Dejar guardada También para Pasado mañana Ahora no Entonces aquí tenemos Mi porción De carne Y con los Pimientos y cebolla Básicamente El lado Y esta es la Que sobró Una extra Maybe de Isaac Para pasado mañana Más para mi esposo Ahora no Pero ya está el pescado Así que Vamos a servir Como se me hizo Poquita comida Al almuerzo Pues la cena Que es La carne Voy a añadirle Setas Y Media taza De habicholas Ternas Y creo que Estamos bien Con eso Hola chicos De verdad que Cocinar con hambre Cuando no puedes comer Es lo peor del mundo Ahora estoy Terminando todo el trabajo Para bañarme Y acostarme Posiblemente A ver La casa de papel Maybe un episodio O algo así Y a dormir Porque necesito que se haya mañana Porque tengo hambre Y quiero comer Así que Ya Voy a dejar El Vlog Aquí Ya vieron Mi meal prep Así que De mañana Me voy a disfrutar De esa comida Ustedes no saben cuánto Así que Nos vemos Tomorrow Bye Chau 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 Chau